Carlos Bardel En tu muerte y por tu nombre Lloraron hasta los hombres Que lloran solo una vez Arelitos o siempre es para el arrabal A aquel morochito que supo cantar Tu pueblo te quiere, no te olvidará Y aquí hemos venido tu sueño a ver Aquí en esta tierra que te vio nacer Dejaste, amigo, de hierro a tus pies Qué grande que fuiste, qué gran corazón Tu luz te recuerda con un gran amor Es el alma de tu pueblo Lo que hoy yo te vengo a enfrentar Los años pasaron pero vos estás Aquí en el montmartre que te vio pasar Bajo la arboleda del gran boulevard Y ahora en la plaza que te vio jugar En las horas tristes del duro vivir Tu canto es consuelo para mi dolor París te recuerda, nunca morirá Tu canto es el eco del pobre arrabal Es el alma de tu pueblo Lo que hoy yo te vengo a enfrentar Charles Romual, guarde A tu amor y en tu nombre En pleuré même les sommes Qui ne pleure qu'une fois ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!